señores y señores, hoy andamos por aquí en un nuevo trabajito vamos a enseñar lo que estamos haciendo aquí para comenzar tenemos un baño por si alguien no le hace el trabajito y le dan ganas de subrayarse de una vez aquí para el baño por si miguel no aguanta con ese combo y una vez aquí para el baño aquí estamos echando la basura de esta gente, les pongo estos trampolines para que caminen aquí había puesto una macabreza y lo taparon es para traer el dumpster lleno de allá para acá para que después no toque estar tirando la basura desde afuera para arriba porque cuesta más, a lo mejor traerlo llenito y una vez San Miguelín, viene con su parva de basura pues ahí estamos, vamos a ir a chequear aquí, aquí como que van a hacer el garaje creo yo, ya hicieron el arranque y hay todo pero ya se les está desbordonando el arranque aquí se ve que ya, ya tiraron ya lo que es la línea y ahí te la arranque, esta es toda la basura que estamos jalando y es de esta cazota, se les molieron todas de adentro y por fuera, están haciendo nuevas bueno, toca un poquito pesado, pero como si es la vida están en estas bolsas que sí que tendrán, pero ya vamos a ver que tienen los cables de cobre, los cables de cobre nos los llevamos miren, ya me embarré todo aquí como les iba diciendo, los cables de cobre los llevamos y de ahí sale para las pupusas, vamos a vender y ahí sale algo ya, para ver que se puede hacer aquí abajo hay unos tubos, miren, ahí se encuentran unos tubos así como esos gruesos pero de cobre ya sale ahí para algo, la vez pasada fuimos a vender uno me dieron 200 y algo, ah no, solo el cobre creo yo, Miguel pienso yo o no sé ustedes que piensan pero cuánto, eso sí no sé yo como lo pagarán usted que piensa, Miguel yo he visto que ya me dejaron unas camionadas ahí, pero me imagino que lo hacen más bien por no ir a botar la basura qué, 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 qué vamos a ver, aquí, qué una ventana, esto qué, con las quemadas nuevas, con las quemadas tienen toda la madera que van a usar entonces básicamente es lo que andamos haciendo y aquí tenemos un pecito pobre llegamos aquí tenemos una parvita ahí tenemos otra y hasta otra por allá está otra y por aquí está otra y así es que andamos así que espero les guste este video y nada más tenía bastante no subir video al canal porque pues no me gusta subir cualquier cosa muy aburrido entonces esto es nada más para enseñarles que cómo se trabaja de vez en cuando nosotros hacemos de todo un poco lo que es demolición limpiezas mudanzas y también también llenamos los los donsters de basura como estamos haciendo ahorita como pueden ver Miguel aquí se va a echar este cumbo Miguel es rufero Miguel no le afecta echarse un bote de ese yo moví un bandito de rufo ahorita casi me rompí la espalda ahí así que nos vemos espero que les haya gustado este video nos vemos ahorita ahora te digo ahora te digo ahora te digo ahora te digo